¿Qué es la Escuela de Gobierno Local? Nuestra Escuela de Gobierno Local es un espacio de formación y de articulación permanente entre alcaldes locales, funcionarios de la administración local y funcionarios y servidores de la administración en el nivel central, directores, secretarios de despacho, además de representantes de la academia y de los gremios. Lo que buscamos con esta escuela es potenciar la capacidad de lo que pueden hacer nuestros alcaldes en el territorio, logrando que hagan conexiones y sinergias estratégicas con los demás sectores y con los actores privados también del territorio. Es una forma en que las entidades del distrito pueden acercarse a los alcaldes locales en todo aquello que tengamos que ver con ellos. En el caso particular de nosotros, como UAS, tenemos todo que ver con los alcaldes locales, estamos hoy exponiéndoles un tema que es el nuevo esquema de aseo de la ciudad, el tema de aprovechamiento e inclusión de la población recicladora, que desde las alcaldías locales estamos empezando a trabajar desde ya para que los ciudadanos, tanto del sector residencial como industrial y comercial, nos ayuden para que Bogotá esté más limpia. Este espacio para la Secretaría del Hábitat se constituye fundamental, ya que podemos entrar a articular todos los programas de mejoramiento integral de barrios, como es el programa de mejoramiento de vivienda, el programa de generación de equipamientos, articulación. La idea que teníamos desde el principio con la Secretaría del Gobierno era transmitir a los alcaldes locales cómo estamos focalizando la inversión en los territorios y cómo ellos se constituyen en elementos estratégicos de nuestra gestión. Las alcaldías locales tienen la posibilidad ahora, a partir de este momento, cuando ya conocen cómo estamos territorializando la gestión del distrito, empezar a sumar obras, a sumar actividades para que tengamos una respuesta integral a los territorios. Es una jornada muy productiva. En general la escuela nos ha brindado unas herramientas muy importantes para hacer nuestra labor de una forma más eficaz y eficiente, pero sobre todo con unos criterios técnicos. Estar sentados cada 15, cada 20 días con las distintas personalidades de las entidades del distrito nos brinda un contacto directo, pero sobre todo una hoja de ruta a seguir para que todos trabajemos como una sola alcaldía. Para poder trabajar de la mano, porque algo que nosotros como alcaldes locales necesitamos trabajar de la mano con las diferentes entidades distritales. Creo que no deja de ser plausible el ejercicio de una tecnocracia avanzada que entiende los esquemas distritales y las situaciones no solo coyunturales de esta administración, sino de los procesos históricos que hemos venido teniendo en temas de esquemas de basuras, de la Secretaría Distrital de Hábitat y haga un gran balance de acopio de información muy valiosa para el ejercicio. Aquí se demuestra una vez más que tenemos el apoyo de la Alcaldía Mayor, de la Secretaría de Gobierno, que vamos a seguir y vamos a continuar con un trabajo articulado en equipo, en pro y en mejora de unas localidades y una Bogotá mejor para todos.